Oro en video nuevamente, esta es la historia de las cajas Ok, bienvenidos a Oro en video, como saben es un video por semana en donde trato de poner lo más valioso del conocimiento que voy sintetizando o del cual voy haciendo curaduría por semana Favor, si eres verdadero fan, quédate al final, quiero que compartas este video, es lo más, más importante, no verlo, es compartirlo Ahora bien, vamos a entrarle al tema, tengo dos cajas enfrente de mí, esto es básicamente una empresa, quiero que te imagines que tu empresa es estas dos cajas La caja negra que tengo aquí abajo es la empresa que fabrica dinero, aquí adentro está operaciones, está ventas, todo lo que tú sabes hacer que hace que el dinero se produzca ¿Qué pasa? Tú no te das cuenta o no lo vives realmente con ese nivel de conciencia, pero primero para que esta máquina naciera hubo otra máquina más chiquita si la quieres ver tú Que es la máquina del fundador y esta pequeña máquina del fundador lo que hace es que es la máquina que hace que esta cosa exista Fue la que creó la máquina y es la que hace que se haga grande y es la que hace incluso que pueden aparecer de repente otras cajas En algún momento la mayor parte de ustedes, el 95% de los dueños de negocio nacieron como fundadores aquí, eran fundadores y lograron hacer esta caja que escupe cajas ¿Qué es lo más valioso? ¿Pero qué creen? Que esto se volvió tan potente y tan poderoso que esta caja se tragó a la caja del fundador Y entonces se dedicaron ustedes a operar esta caja y dejaron su rol completo de fundador ¿Desapareció su rol de fundador para qué? Para volverse operativo de esta caja Y esta prisión se siente horrible, frena el crecimiento de los negocios y te va a tener como autoempleado potencialmente toda tu vida Toda tu vida Yo vivía ya dentro de esa caja 15 años con mi primera empresa 4S Ojo, y no estoy diciendo que esté mal, si te apasiona lo que haces lo disfrutas, lo vives bien Pero hay un recorrido que si lo entiendes vas a poder maximizar mucho tu libertad Que es al final lo que estamos, para lo cual estamos optimizando ¿Y qué es? Volverte consciente y correrte de esa caja En mi caso, yo no tuve esa capacidad Llegó mi director de operaciones y socio Nacho Torres, aquí hoy le agradezco muchísimo Me dijo, oye, ya quiero tu puesto y quiero que te vayas de la empresa Me corrió de la caja y me regresó a lo que realmente debe de ser un fundador Que es operar la fábrica que hace cajas Y gracias a él, en escasos 5 años, de hecho 4 apenas Tenemos ahora 4 cajas más Entre ellas el instituto que produce estos videos Dinevo que se encarga de la parte consultiva Cero a la derecha en lo financiero y hasta compañía en la parte de consultoría Todo gracias a que yo sigo operando esta caja y no esta caja Entonces, cuando entiendes ese juego Y entiendes que hay dos máquinas realmente que operar Y te dedicas tú a la máquina del fundador Realmente los resultados vas a ver son totalmente diferentes Ahora, ¿qué significa? Y este es el oro en vídeo ¿Qué significa la cajita blanca? ¿Qué significa el rol del fundador? ¿Qué significa este trabajo? Básicamente son 4 responsabilidades Uno es la responsabilidad de innovación Y es traer del futuro a qué negocio nos queremos dedicar mañana Es las ideas, es el mundo de lo etéreo Saber en qué parte del futuro queremos participar Otra es el mundo del talento Es otra cara Estamos viendo caras de esta caja Caras El talento significa traer esas contrataciones Que van a hacer dramáticamente diferente un equipo Que se pagan solas Lo decía en otro vídeo Ese trabajo de reclutar Sí es un trabajo del fundador, del armado, del equipo clave Otra es la financiera ¿Sí? Y no me refiero aquí a administrar dinero Me refiero a cómo le hago para apalancarme a traerle capital más barato cada vez A la organización El capital amplifica lo que estás haciendo en la caja de abajo Esta caja tiene que traerle dinero para que esa de abajo explote Y finalmente La más difícil de todas es la parte de la visión Que eso, déjame decirte ahorita Ni tú ni yo lo podemos hacer Porque estamos metidos dentro del prisma de lo que pensamos Y de lo que hemos vivido La manera de tener una visión realmente a la altura de lo que puedes lograr Es tener consejeros externos Un consejo que te lleve y te permita navegar Para que te diga esta caja debería ser 10 veces más grande Y entonces ahí es en donde esto explota Si tú logras dejar toda la labor operativa De la caja que traga tiempo Y te dedicas solamente a operar estos 4 roles Entonces los resultados de negocio son dramáticamente diferentes Acompáñenme esta semana Que tengo una conferencia digital Donde voy a presentar mi nuevo libro El libro de No McModel Esto sucede este jueves Y donde voy a platicar justamente El modelo 11 es un modelo Que te permite salirte más fácil de esta caja Y abandonar la prisión Para poder concentrarte en lo que realmente importa Que es estar en el rol de arriba Ojalá que este oro en video Los haga pensar Y si tan solo un emprendedor logra correrse De la caja de abajo para dedicarse al rol Que realmente tiene que estar haciendo Entonces ya valió la pena todo Pónganse a pensar Y déjenme en los comentarios ¿Qué es lo que está impidiendo que se salgan De la caja de abajo? ¡Saludos! Queridos emprendedores Desde los días de oro en video Los días de la caja que opera Y la caja que realmente importa La del visionario No te asustes Diego No te asustes quarterback No te asustes No te asustes No te asustes No te asustes